...Boranche Bertan, Banatukoditugum, Iru, Lambide, Ziketa, Euskadi, Sarim. Invitamos al Endakari a quedarse en el escenario, puesto que ahora vamos a entregar tres premios FP Euskadi a tres personas que han dedicado toda su trayectoria profesional, que se han dejado la piel, dedicando su vida a la FP en el País Vasco. Así que el primero de ellos dice así, por todo el trabajo realizado a lo largo de los años en favor de la formación profesional, desde la puesta en marcha de los proyectos de calidad y mejora continua, desde sus cargos de director y viceconsejero de formación profesional y durante estos últimos años como director de técnica, premio FP Euskadi para Iñaki Mújica. Un reconocimiento por parte de este Congreso y del Gobierno vasco a Iñaki Mújica por su labor. El segundo premio FP Euskadi se entrega en reconocimiento a la gran labor que ha desarrollado a lo largo de los años y por el extraordinario trabajo que ha realizado trasladando la imagen y los proyectos de la FP de Euskadi a nivel internacional. Premio FP Euskadi para José Luis Fernández Maure. Bueno, son premios muy emotivos porque al final somos una gran familia, ¿verdad? El tercer reconocimiento, tercer premio FP Euskadi, dice así, por toda una vida dedicada a la FP, por su labor como impulsor de técnica y posteriormente su director abriendo sentado las bases que han permitido que técnica haya alcanzado las cotas de reconocimiento actuales. Premio FP Euskadi para José María Lola. ¡Bazorionak Iñaki Mújica, José Luis Fernández Maureta, José María Elolari, leendakariaren eskutatik jasodituzte aitortza hauek, orain argazki bat ateratzeko ordua iritsi da. Visita Osoa, dedicatudio te la mide ziketari. They have been working for VET during their whole career, and this is why we are recognizing their job, their good job. ¡Aplausos! 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 Emen, micrófono a Saúl duco Diego. Eskadi Kasko, Lamide, si kitako munduari. Sario negatik. Lendakari, jauna, consejeras, diputado general, Jorge, todos los amigos de la formación profesional, gracias, muchísimas gracias. Ánimo a seguir remando juntos y a poder ser a la vez. Eskadi Kasko. It's a special Thanksgiving Day, so thanks a lot to the world of vocational education and training. Thanks.